Se hace una gran conjunción con la estrategia que tenemos en el municipio de impulsar la industria digital. Como pueden ver, ya se está desarrollando también la parte industrial del metaverso, la parte donde aplican la inteligencia artificial, pero también tecnologías o desarrollos como lo son la realidad virtual y la realidad aumentada. ¡Gracias!